Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Latino Challenge, un espacio en donde conoceremos personajes de Latinoamérica que probarán su conocimiento y cultura sobre la liga y el fútbol y nos contarán secretos, anécdotas y vivencias con el deporte más hermoso del mundo. Con ustedes, el gran Abel Aguilar, amigos. Desde que tengo su razón, yo estoy jugando y siempre recuerdo con un balón en las manos y en mis pies, yo siempre que recuerdo, tengo una historia porque siempre tenía una pelotica de tenis, una pelotica de tenis en mi casa y siempre estaba jugando, pegando a las paredes, haciendo goles. Siempre me gustaban los deportes, en el colegio jugaba fútbol, jugaba a los cestos, jugaba a olivol, deportes, incluso tenis alcancé a jugar alguna vez cuando estaba niño, pero me inclinaba más hacia el fútbol. Yo llegaba a mi casa, iba a entrenar, en la escuela, cuando uno va creciendo y ya estás a nivel profesional, uno deja de disfrutar en algunos momentos. Sí, yo estaba en Bogotá y el Deportivo Cali me ven en un torneo y me llevo a hacer una prueba y paso la prueba y me quedé en el Deportivo Cali desde los 15 años. Hice todo el proceso en divisiones inferiores. Mi madre lloraba de Bogotá, sí, de Bogotá hacia Cali. Mi madre decía, no, 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 que no me iba. Y mi padre, que sí, siempre fue el que me impulsó más. Ese proceso de Luminense, bueno, yo jugué dos mundiales sub-20, jugué una Copa América en Perú, 2004, que me fue muy bien esa Copa América. Ya unos hermanos Tizone, amigos míos, la selección. Yo también tengo una sensibilidad de selección, ¿no? Porque desde el primer momento en selección creo que pude marcar diferencias, ¿no? En procesos juveniles, a nivel de mayores, siempre tuve continuidad, confianza. Bueno, qué interesante conocerlo a Abel Aguilar, un tipo, un jugador con tantos, tan lindos recuerdos para todos los futboleros como yo. Pero ahora vamos a jugar un poquito, a competir, ya que Abel es competitivo, yo también lo soy, así que me gusta, me gusta lo que va a pasar. Me vas a ir sacando a mí de la pancha. Si respondés mal, yo te voy a ir sacando a vos hasta que quede uno solo, dependiendo de las respuestas. Son siete preguntas. Si respondés cuatro bien, vos me vas a ganar y me vas a sacar completamente de la pantalla. Pero si respondés cuatro mal, te vas a quedar vos afuera de la pantalla, me voy a quedar yo solo. Dale. Esto es... Primero versus Abel Aguilar. Querido Abel, cuando llegaste de la liga, jugaste con el Zaragoza. Sí. Jugando en ese club, ¿a qué equipo le marcaste tu primer gol? Muy fácil. Se lo marqué al Sporting de Gijón. Al Sporting allá en Gijón, me acuerdo, de cabeza. Ese fue mi primer gol en la liga. Bien. Vamos con la... Esa es correcta. Vamos con la segunda pregunta. ¿A qué es tu primer doblete jugando en la liga? Listo. Al Getafe. Correcto. Al Getafe. En tu primera temporada con Hércules, 2008-2009, ¿cuáles anotaste? Esa fue mi... Aquí, yo creo que fueron nueve goles. Nueve goles, claro que sí. Sí, ¿cierto? Fueron nueve goles. En el Deportivo, la... Este es un poquito más picante. Tiene que ver todo sobre vos. En el Deportivo, la... Jugaste 28 partidos en una temporada. ¿En cuánto te titular? ¿En cuántos fui titular de los 28? De los 28, en la Coruña. Porque voy a decir que en 25. 27, amigo. Ah. Fuiste titular en 27 partidos. Vamos con la siguiente. En tu última temporada en Hércules, jugaste 32. En todos fuiste titular. ¿En cuántos de ellos te cambiaron el campo? O... Yo cambiaron en 30. Jugaste todos los partidos completos. Ah. Muy bien. Vuelvo yo un poquito más. Vuelvo a poquito. Está más pareja la cosa. Vuelvo a la pantalla. Acá me está dando... Me está dando hándicap. Me está dando un poquito de ventaja el amigo. En la Liga jugaste en Jerez, Hércules, Real Zaragoza y Deportivo La Coruña. ¿En cuál de los cuatro clubes jugaste más partidos? Bueno, tuvo que haber sido en el... Porque estuve tres años. Estuve tres temporadas en el Hércules y... Y fueron... Yo creo que fueron más o menos más de 100 partidos. Creo que fueron más de 100 partidos en esos tres años. Si no estoy mal. Vamos con la última. ¿A qué club le marcó el último gol en la Liga? Pero bueno, digamos... Digamos que fue el Valencia. Es incorrecto. Perfecto. Vamos. Era el vídeo. Vamos, vamos, va. Incorrecto, amigo. El último gol se lo clavaste al Athletic Club de Bilbao. Así es. El 25 de noviembre de 2012. Acá comienza Quién, Quién. Esto es muy sencillo. Quiero saber tu opinión. Voy a hacer una comparación entre la Liga de España y entre el fútbol colombiano. Yo te voy a nombrar jugadores históricos que hayan pasado por la Liga. Y quiero que vos me lo asocies a cada uno con algún jugador colombiano. De acuerdo a las características que tenga. De acuerdo a las características que tenga ese jugador de la Liga. Vos me podés decir, ese jugador me recuerda a tal. Vinicius. Delantero brasileño. Una verdadera joya. Jugador inteligente. Eficaz. Una promesa. Hablando de promesa. Un jugador. Te podría hablar de Carrascal. Que estuvo en River. Que está ahora en Selección Colombia. Que yo creo que es un jugador que puede seguir creciendo. ¿Y quién podría ser el Cholo Simeone del fútbol colombiano? Un tipo con carácter. Líder del campo de juego. ¿Quién podría ser ese? Lo que está haciendo ahora está en la Selección ahora. Para mí es una línea un poco a lo que entiende el fútbol de pronto diferente a lo que lo hace el Cholo. Pero de esos entrenadores jóvenes me parece que él es un perfil que se ha ido mostrando bien. Que está en un proceso de selección y que puede ir avanzando muy bien. Vamos ahora con el mágico González. Un jugador salvadoreño. De goles, de gambetas, de magia. ¿Quién te parece que fue o es el colombiano con esa magia, con esa gambeta que tenía el mágico? Díaz de pronto lo podemos asemejar un poco, ¿no? Lucho Díaz. Es cierto, esa gambeta del mágico. Pues obviamente he visto videos. He visto los videos del mágico y es una cosa de locos. Creo que puede ser Lucho Díaz un poco similar. Ale, si me decís alegría en el fútbol. Un jugador que se divertía jugando con esa sonrisa. Era Ronaldinho. Pero el Tino, el Tino Asprilla, yo creo que también reflejaba eso. Con ustedes, el match pal match. Entonces, esta sección se llama el match pal match. Porque el sentido de acá es que yo estoy buscando compañero o compañera para ver fútbol. ¿Qué preferís? ¿Ganar un mundial con tu selección o ganar una Champions con tu club? Mundial. 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 Por supuesto. Bueno, coincidimos mucho. Ya habíamos hablado de nuestro amor por el fútbol de selecciones. ¿Hacer un sombrero, sombrerito o un túnel? Un caño. Un caño. Un caño. Un caño más lindo. Ella también, te banco. ¿Desperdiciar un penal? ¿Perderte un penal? ¿O que te expulsen? No, yo prefiero errar un penal. Sí. Porque si erro un penal, de pronto tengo alguna otra opción. De pronto podemos tener otra opción. También depende del momento del partido. Porque si es faltando cinco minutos. Sí. Eso sí, yo creo que hay que ver y revisar. Claro. ¿Cuál es el gol de James vs. Uruguay? ¿O el gol de Rincón vs. Alemania? James vs. Uruguay. Aparte, yo estoy ahí asistente en el gol. Entonces, lo tengo que hacer. Tienes que hacer. ¿Cuál vas a elegir? El hijo es. ¿Cuál vas a elegir? Yo viví más el otro. Viví más el otro. Me van a cancelar. Así que voy a ir aparte. Siempre vamos. Los argentinos siempre vamos contra Alemania. ¿Gol de chilena o gol de Rabona? Uh, chilena. De chilena. Coincidimos. Sí, coincidimos. La chilena. La chilena, fútbol. ¿Meter el gol del empate o salvar el gol en contra sobre la línea de la derrota? Yo salvar el gol. Salvar el gol de la derrota. Salvar el gol de la derrota. Yo no fui tan goleador, pero sí tuve más situaciones en las que tuve. Debe ser visto así. Sí. Bien. Yo me voy a quedar con el meter el gol, me parece. Es único. Es único. Capaz. Capaz vos porque metiste muchos goles al final en tu carrera, Abel, entonces ya te cansaste de gritarlos. Yo no hice tantos. No hice mucho. Hoy me acostumbré más a salvar goles que otra cosa. Estamos en muchas cosas. Creo que sentimos el fútbol de la misma manera y me da mucho gusto. Así que la Liga debería llevarnos a ver un partido juntos. Seguro. Hay que hacer lo posible. Tenemos que ir a ver algún partido y coincidir allá. Y verdad que se disfruta mucho. Por supuesto. Yo... Cuenta conmigo. De verdad. Abel, querido, muchas gracias por este tiempo. Un gran honor para mí conocerte más en profundidad y que la gente te pueda conocer. Gracias por jugar conmigo y nos veremos entonces viendo algún partido de la Liga por allá por España. A ti, gracias por el espacio. Me gusta que es el fútbol y compartiendo un rato muy agradable. De verdad, muchas gracias por todo. Gracias, amigo. Un abrazo enorme. Un abrazo, amigo. Gracias a ti. Y esto fue todo. Espero que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Latino Challenge. Yo la estoy pasando muy bien. Agradecido con la Liga por esta oportunidad. Espero que ustedes estén disfrutando y nos vemos en la próxima. En la próxima emisión de Latino Challenge. ¡Gracias!